Algo ha cambiado cuando desperté, una sonrisa yo me dibujé y lo demás ya no importaba, lo olvidé y todo lo que en la pared colgué, por dos fotos tuyas lo cambié con la luz de tu mirada me alumbré Aunque me llames soñador, quererte tiene más valor porque a mí me alcanza solo con tu amor Feliz con lo que tengo, feliz con lo que siento es que cada momento está lleno de ti Completamente libre, no sueños imposibles soy dueño de la luna si estás cerca de mí Un tesoro es lo que tú me das, cada día me enamoro más Lo demás ya no me importa, siempre hay solución Para bailar la vida entera, para reír hasta que llueva Me encanta con que a tu manera me quedas hoy Feliz con lo que tengo, feliz con lo que siento Es que cada momento está lleno de ti Completamente libre, no sueños imposibles Soy dueño de la luna si estás cerca de mí Para mí, compartir este amor de los dos Es soñar, es vivir junto a ti Sé quien soy, yo soy feliz Contigo en mí, yo soy feliz Feliz con lo que tengo, feliz con lo que siento Es que cada momento está lleno de ti Es que cada momento está lleno de ti Completamente libre, no sueños imposibles Soy dueño de la luna si estás cerca de mí Contigo aquí, contigo aquí Contigo aquí, yo soy feliz Contigo en mí, yo soy feliz Contigo aquí, yo soy feliz Contigo en mí, yo soy feliz Tú no tendrás que perdonar por ese beso que te di Hay momentos en que sobran las palabras No me conoces ya lo sé, pero fue un impulso de la piel Me quebrotó sin esperar cuando te vi Pero es que así soy yo, desnudo el corazón Si me sorprende alguien como tú Me conozco desde siempre Tú ya estabas en mi alma, tú ya estabas en mi mente Me conozco desde siempre Es por eso que me cuesta controlar tanta locura Me conozco desde siempre Estabando este deseo de quererte, de tenerte aquí a mi lado Para siempre te conozco Tú eres libre de elegir, de escapar o de seguir E inventar entre los dos nuestro destino Quizás no fue casualidad y esto tenía que pasar Tu presencia está escrita en mi camino Pero es que así soy yo, desnudo el corazón Si me sorprende alguien como tú Yo te conozco desde siempre Estabas en mi alma, tú ya estabas en mi mente Te conozco desde siempre Te conozco desde siempre Es por eso que me cuesta controlar tanta locura Te conozco desde siempre Estabas en este deseo Y de quererte, de tenerte aquí a mi lado Para siempre Para siempre Me conozco desde siempre Me conozco desde siempre Y siempre Y siempre Me conozco desde siempre Y no iba a estar en mi mente Yo te conozco desde siempre Es por eso que me cuesta controlar tanta locura Podrás de siempre, antes de deseo Y de quererte, de tenerte que a mi lado Para siempre, me conozco